Muy bien. En la sección del día domingo, la lección nos presenta lo que es una palabra con tres letras, el cual es oír. Y cuando se trata de oír, significa más que eso. El oír, usted puede oír un ruido, pero si usted escucha, es algo más profundo. En otras palabras, es el siguiente nivel de la comunicación. Usted oye, pero está atento. Y si está atento, entonces está escuchando. Aunque la lección en este día dice la palabra oír, algo que se parece que es muy simple. En realidad es mucho más que eso. En el libro de Proverbios, en el capítulo 4, vamos a ir de manera rápida. Me encanta grandemente cómo comienza este capítulo. Y oiga lo que dice en este capítulo. Dice, oír, hijos, la enseñanza de un padre. Oiga bien. Llama la atención a qué? A oír. Dice, en el versículo 7, dice, sabiduría. Ante todo adquieres sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquieres inteligencia. En otras palabras, la sabiduría se adquiere a través de algo muy sencillo, como lo que es oír, escuchar, observar de manera atenta, de manera, podemos decir, aplicando el corazón, aplicando el oído a lo que está escuchando. Versículo 10 dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones. Aquí no está diciendo solamente oye, sino que también tienes que recibir. Versículo 13 dice, retenga el consejo. No lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. Aquí es más profundo. Dice, retenga el consejo y guárdalo. Guardar significa ponerlo en un lugar especialmente para ocuparlo en el momento adecuado. Versículo 18 dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Versículo 20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Oiga bien, cómo está llamando la atención de solamente oír, a recibir, a retener, a estar atento, a guardar el consejo. De tal manera, aquí lo dice en el versículo 23, lo dice más claramente. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a la mente. Más que los oídos, se refiere a la mente. El acto de oír señala el primer paso de la educación. En el pensamiento hebreo, el asiento de la sabiduría o la inteligencia está ubicado no en el cerebro, sino en los oídos. Oiga bien, qué interesante. En los oídos, el cerebro está en medio. Entonces, la parte principal para que el cerebro reciba esa información es a través del oír. Dicho sea de paso, la fe viene por el oír. Dice, necesitamos oír sobre él. Esto significa que debemos escuchar. Cuando Salomón pidió sabiduría, pidió específicamente un corazón oyente que pusiera atención. De tal manera que el primer acto es, el primer acto sabio es oír. El primer acto de sabiduría entonces es oír, lo que sugiere que la sabiduría proviene de una fuente externa. O sea, en otras palabras, al observar alrededor, poner atención, aplicar nuestro oído, aplicar nuestros ojos, aplicar nuestra mente a lo que estamos oyendo. Nosotros no generamos sabiduría. Viene de una manera externa. Realmente, la sabiduría no está en nosotros. De tal manera que es un propósito que tenemos que proponernos. Es hacer un esfuerzo para recibir algo especial, como lo es la sabiduría. La capacidad de estar atento en hebreo, significa poner el corazón. Implica la participación del corazón, la búsqueda de la sabiduría. Entonces, no es meramente una empresa fría y objetiva. En otras palabras, usted tiene que aplicar de alguna manera emociones al poner atención a lo que escucha, a lo que oye, a lo que está a su alrededor. Y esto es oír. Dios nos habla a través de la creación por la naturaleza. Dios nos habla a través de una persona sufriente. Dios habla de muchas maneras. Lo que tú y yo tenemos que hacer es oír cómo Dios nos está hablando. Alguien dijo que hay que orar. No hasta que Dios nos oiga, sino que hasta que nosotros oigamos cómo Dios nos habla a través de la oración. Así es que hemos de estar atentos y oír con el corazón. No de manera mística, sino con el corazón. O sea, poniendo atención de manera muy clara. Dice aquí, el reino de los cielos es semejante a un tesoro que un hombre encuentra. Va, vende todo lo que tiene por adquirir ese tesoro. En otras palabras, usted se va a despojar de sus conceptos y de sus ideas para poner atención a lo que está oyendo. El Señor dijo, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo? Cuando me buscares de todo vuestro corazón. ¿Qué verdad práctica se encuentra aquí? Bueno, es una verdad bien práctica, bien directa. Yo tengo en realidad, como usted también tiene emociones. Y nuestras emociones muchas veces nos pueden arrastrar de manera negativa. Nuestras emociones también nos pueden arrastrar de manera positiva. Entonces aquí cabe lo que dice el sabio. Hijo mío, estás atento. Ponle atención a tus emociones. Porque mis emociones muchas veces me pueden arrastrar de tal manera que las emociones no siempre son seguras, pero sí la razón. Lo que yo deseo, lo que yo quiero, no es lo que yo necesito. Lo que usted quiere no es lo que usted necesita. Lo que usted desea muchas veces no es lo que usted necesita. Usted y yo necesitamos lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, tenemos que oír. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Bueno, en otras palabras, pongamos atención a la voz de Dios y oigamos lo que el Señor quiere para ti y para mí. Eso significa oír, oír y oír con atención, escuchando la voz de nuestro Padre Celestial. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día lunes con el tema que es Protege a tu familia.